FANTASTIC SHOW PRESENTA La celebración oculta de Tienes Tuesel Muy buenas a todos, mi nombre es Garto Mezcla de emoción, felicidad y frustración Por no poder estar personalmente fue lo que vivió Tienes Tuesel Al momento de consagrarse a Argentina campeón del mundo Es que la cantante pareja actual de Rodrigo de Paul Se encuentra en Buenos Aires en medio de ajustes para últimos detalles De lo que serán dos conciertos inolvidables en Campo de Bolo El día 22 y 23 de diciembre En otras palabras, mañana y pasado mañana Y es que la cantante no pudo estar presente en el Estadio de O'Sale Para ver la final en vivo y en directo No obstante lloraría desconsoladamente Cuando la selección nacional En la que su novio tuvo una actuación destacable y más que admirable Lograría alzar la copa del mundo Las imágenes de sus lágrimas y su emoción había podido verse a través de un video Que se ha compartido a través de redes sociales Sobre todo y principalmente por su hermano Fran Te amamos Tienes Se escucharía si su hermano es la propia filmación que rápidamente se volvió viral Al poco tiempo la propia Tienes Celebraría a través de Instagram con el propio Rodrigo Al igual que el propio Alejandro Suesel Papá de Tienes y Fran Celebraría esta gran copa del mundo Y aunque el posteo en el cual se puede ver Como Rodrigo de Paul besa la copa Es una de las cuantas cosas que se han vuelto viral Ya que de igual manera a través de redes sociales Están inundando mensajes Y videos tanto de Tienes como Rodrigo de Paul Hacen diferentes cosas Ya que en un video de la pareja En el cual de Paul canta el tema Muchachos también se volvería viral Al tiempo que uno de Tienes cantando con una amiga suya También se volvería viral Ya que muchos han destacado que muy seguramente en estas horas La pareja ya se ha reencontrado Y lo están celebrando de manera íntima en lo grande Y es bastante posible que dentro de algunas horas Tengamos mayor actualización acerca de esta celebración privada Puesto que sin duda alguna Una copa del mundo no es algo para simplemente Festejar una vez Sino prácticamente sería lo más correcto Festejar toda una gran semana Ya que es un logro que únicamente se puede lograr Cada 4 años Y venciendo a los mejores de los mejores En el mundial de fútbol Un récord que muy pocos pueden presumir Y mucho menos 3 veces Ya que si no lo recuerdas o no lo sabes Argentina con Qatar 2022 Se llevaría su tercera copa del mundo de manera oficial Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder ni un solo video nuevo Te recomiendo que dejes tu me gusta Te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones Para no perderte nada de nada Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego